Buenas tardes amables televidentes, bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el lunes, lunes 20, febrero 2023. ¿Cuántas noticias para compartir con ustedes a través de esta hora que nos ofrece Tele Radio América, Canal 12 y 45 a nivel del mundo? Los lunes muchas informaciones, tenemos la agenda del presidente, le damos seguimiento al caso lamentable del profesor y es la muerte de Esmeralda Richez, que se le dictó un año de coerción. Tenemos la Operación Frontera, la Operación Frontera, vamos a hablar de eso más adelante. También la ley electoral que fue promulgada ya por el presidente de la república, los policías de nuevo en la palestra pública con escándalo y pidiendo 200 pesos para devolver documentos. ¿Cuántas cosas? Vamos a hablar de política también señores, pero antes Luis Rodríguez con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes Jacín, buenas tardes país. Jacín, ¿cómo te fue por allá por tu zona de trabajo político? Muy bien. Pedernales, Oviedo. Bien, gracias a Dios. El presidente estaba en la zona también. El presidente estuvo inaugurando varias obras en Barahona y en otra parte del país también. El presidente, yo le dije a la oposición que decían que era mucho picazo y poco tijerazo que esperaran que comenzara el presidente, que le iba a faltar días, días le van a faltar al presidente para inaugurar todas las obras que está ejecutando el gobierno en todo el país. Entregó 300 y pico de casas por allá, por donde está la presa de... Esa presa es la de... la que está por allá por el sur. La de Montegrande. La presa de Montegrande, que también prometió que esa inauguración de esa presa estará lista para junio, julio de este año. Presa que se comenzó en el gobierno de Hipólito Mejía. Oiga bien, hace 22 años que se comenzó esa presa de Montegrande. Y pasaron... Oh, cuatro gobiernos. Cuatro, de Danilo. Dos de Danilo y dos de Leonel. Exacto, doce. Cuatro administraciones. Cuatro administraciones y no pudieron terminar esa presa. Tuvo que venir el presidente Elio Binader a terminar esa presa. Y esa gente que desde el 2009 estaban sin casa porque producto de la expropiación de los terrenos para la construcción del embalse y el contraembalse de la presa, pues toda esa gente que vivía en el área de amortiguamiento de la presa tuvieron que ser desalojados y ningún gobierno había visto, había hecho nada por esa persona. Tuvo que venir el presidente Elio Binader, entregarle casa digna a esa persona, como había una viejita ahí que tiene creo que casi 100 años, no tenía donde vivir y está feliz. Qué bueno, así que se hace, presidente. Señores, el carnaval de Santiago se suspendió ayer, la gobernadora lo suspendió en el día de ayer para evitar problemas con otra vez que se pudieran generar entre la población y la policía. Hay un tema importante que yo quiero llamar la atención, no llamar la atención, poner en evidencia al presidente Elio Binader. Y es que me ha llegado un paquín que han puesto a rodar en las redes sociales con relación a la pensión de unos generales. Presidente, no quiero que esta vez lo vuelvan a coger de cogenillos de India y que lo vayan a sorprender en su buena fe, metiendo en una lista, ¿verdad?, gente con capacidad, con juventud, con seriedad. Hay gente en esa lista que está circulando, presidente, mire, que sería bueno que usted indague la vida de esas personas. Hay gente seria, quizá más seria que el mismo jefe de la policía que está dirigiendo la policía. Oiga bien, ¿eh?, quizá más seria que el mismo jefe de la policía que está dirigiendo la policía. Y que el español ese que está ahí, que no da pie con bola, que yo no sé qué es lo que hace aquí, yo no sé, presidente, realmente qué es, qué es lo que le han dicho a usted que ese español está haciendo, que ese español no está haciendo nada. Valga Vila no está haciendo absolutamente nada por la reforma policial y en dos años ha demostrado que no tiene la capacidad para hacer ese trabajo. Pero hay personas, presidente, en ese listado, que no voy a llamar por su nombre aquí, para no hacerle daño. Pero hay gente seria, gente de familia, gente honesta, gente de iglesia, gente que tiene una trayectoria en esa policía. Mire, presidente, que si por donde quiera que han pasado, han enderezado su departamento. Lo han enderezado. Actúan de conformidad con la ley policial y el reglamento policial y se lo aplican a todo el mundo ahí adentro. Oiga bien, si lo aplican ahí adentro, también lo aplican afuera con los delincuentes y con los ciudadanos que violan la ley de este país. Así que, presidente, cuando le sometan esa lista de policía, si usted quiere saber de lo que yo estoy hablando, llámenme que le voy a dar los nombres de los generales que están metidos en esa lista, que posiblemente lo hayan recomendado para pensión, para que usted sepa los nombres de quién yo le estoy hablando. Y usted pueda indagar sobre la honestidad, la seriedad, la pulcritud, y cómo han desempeñado su función como policía. Serio como el que más. Es más, si hubiera un polígrafo para medir la seriedad entre uno y otro, si se la ponen a un general de eso, de eso que yo sé, y se la ponen a otro, o a tal jefe de la policía, ¿cómo la vieron a todos y me atrevo a llegar? Si se la ponen a ten y a ese, y tiene amigos míos, yo estoy seguro y apuesto lo que sea, que el que yo digo no va a fallar el polígrafo en cuanto a la seriedad y a la honestidad que pueda medir ese aparato. Ahora, yo no quiero pensar que mi amigo usted, en verdad, esté haciendo lo mismo que le hizo Guillermo Guzmán Fermín a él, a la policía, porque él sabe por lo que pasó cuando Guillermo Guzmán Fermín lo puso en retiro. Entonces, yo no quiero creer que ten, verdad, una gente que sufrió y pasó, y que vio puesto en juego su trabajo y su carrera policial, cuando Guillermo Guzmán Fermín lo puso en retiro, injustamente, que también ahí nos solidarizamos con ten, injustamente, pero tampoco venga a ten ahora a querer hacerle lo mismo a estos generales, que le hicieron a un grupo de generales en la pasada chapeo que pasó en la policía, que pusieron generales en retiro, que no debieron tener retiro, que tenían juventud, tenían experiencia policial, demostrada que podían seguir en la policía portándole a este país, porque un general, llevarlo a este general le cuesta mucho dinero a este país, no solamente dinero, sino la formación, después que usted forme un general, que haya pasado por todo el apartamento de la policía, ¿verdad?, que conoce a la policía, que conoce de los tígeres, que sabe dónde están los tígeres, tú te lo pones en retiro, ah, oiga eso, se están llevando, de este señor, de este español, que no sabe de eso, mire presidente, entonces el español no sabe, ni dónde queda Huachupita, para que usted sepa, ni dónde queda Llego Chulín, ni dónde queda Los Guandules, ni dónde queda La Hacienda, entonces, así no, si queremos reformar la policía, vamos a comenzar con la educación policial, y los métodos que la policía tiene que utilizar, para poder manejar situaciones, vamos a educar a la policía, vamos a ser un policía, que tenga la capacidad, y el respeto ganado por la sociedad, que cuando una sociedad, una persona vea, a un policía, de día o de noche, sienta la seguridad, de que se sienta protegido, por ese policía, pero no, que se le corra, o le corra al policía, porque se sienta, atemorizado del policía, porque hay mucho policía bueno, y hay mucho policía serio, no podemos meter a todo el mundo, un saco, no, no, en esa policía, hay mucha gente, comprometida, con esa reforma, y comprometida, con que esa policía, se respete, y comprometida, con echar esa policía, hacia adelante, y comprometido, con el presidente, para echar esa policía, hacia adelante, pero hay otro que no, que la están entorpedando, y la siguen entorpedando, y la quieren entorpedear, hay mucho que la quieren entorpedear, y otro, que se ven amenazados, ¿verdad?, por la cúpula, de la policía, que quiere hacer ya quería, poniendo en retiro, gente, con capacidad, y así no se va a transformar, la policía, si no hacemos la cosa, como debe de ser, correctamente, no vamos a llegar a ningún lado, con la policía, y el tiempo, que le queda al presidente, de este primer periodo, y en el próximo periodo, ¿verdad?, porque así lo indican las encuestas, hoy apareció unas así, ¿sabes cuánto tiene el presidente?, 53 y pico, y los otros, la lista corta, no llegan, a 20 ninguno, ay mi madre, bueno, entonces, yo espero que en este, en este primer periodo avance, y en el próximo, el presidente, deje una policía, tecnificada, capacitada, educada, que cumpla con, con todo lo que, se compromete, cuando hace el juramento, de jurar, como policía, porque el presidente, está cumpliendo con ello, todo lo que el presidente, le ha prometido, se lo ha cumplido, salario digno, seguro médico, indumentaria, equipo, de transporte, equipo logístico, todo eso, el presidente ha cumplido, entonces, vamos a cumplir con el presidente, así presidente, si usted quiere saber, cuáles son esos, que están en esa lista, o por lo menos, cuando usted reciba esa lista, la policía presidente, váyase la siela muy bien, indague quién, quién, de eso de ahí, yo no estoy diciendo, que no todo, hay que poner el retiro, pero de esa lista, que está circulando, hay gente seria, y usted, puede contactarlo, por usted, o por quien usted entienda, para que usted sepa, quién es quién, dentro de esa lista, que van a someter a la policía, bueno, el presidente de la república, tiene en su, en el, en el palacio nacional, tiene un asesor, en materia policial, en este caso, es, Eduardo Sánchez, que generalmente, pasa, después de ser jefe, de la policía nacional, a asesor policial, no pasa retiro, dice la ley, o generalmente, pasa, pasa, ese tipo de cosas, bueno, creo que Eduardo Sánchez, es el, el asesor policial, del poder ejecutivo, muy bueno, que estoy de acuerdo, con eso, muy profesional, porque es un hombre joven, que todavía le puede aportar, lo quisieron meter, en algunas cosas, de por qué no era mano dura, y hoy está Ten ahí, y Ten sabe, lo que pasó, en la, en la, en la, en la jefatura, de Guillermito Guzmán Fermín, que fue un proceso legal, y volver para atrás, y después reconocerle su derecho, hasta que llegó a ser jefe, de la policía nacional, en el día de hoy, entonces, el presidente de la república, que ha dicho, que está comprometida, con una reforma, de la policía nacional, cueste lo que cueste, entonces, está llamado, a revisar ese tipo de cosas, y que no se vean, cosas tan lamentables, y reprochables, como el caso, de policía pidiendo, y que 200 pesos, para pedir documentos, para devolver documentos, que hay un video en las redes, señores, la policía, oye bien, no todos, hay que ponerlo, en un, en un mismo saco, en eso estoy, 100% de acuerdo, pero, si queremos, tener una, una policía, verdaderamente, que aplique, la ley y el orden, como bien dice el eslogan, de esa propia policía nacional, pues tenemos que dar, formación a ello, tecnificarla, darle formación, ponerla como, como existe, como creo que está, finalizando ya, que se gradúe, en ciencias policiales, entonces, o ciencias militares, creo que es, lo que fuese, el hecho es que esos policías, que están en la calle, muchas veces, con esas artimañas, y han vivido por años, de ella, entonces, a eso hay que ponerle atención, a eso hay que ponerle atención, yo no sé si el Vila ese, o quien es que tiene, o Servio Tulio, que, que dio eso, o la señora Muquien, Sam Ben, que está en la parte educativa, de la reforma policial, quien fuese, pero esto hay que ponerle un costo, no vamos a estar, todos los días, dando a conocer, un video de irrespeto, tanto de la policía, como de ciudadanos, a los policías, una violación de derechos, no existe un verdadero protocolo, al momento del pare, o requisa, o ese tipo de cosas, a mí me pararon hace poco, y me dijeron, usted, policía, militar, periodista, hermano, un ciudadano, esa es mi única condición, ejerza su papel, usted me quiere revisar, ¿qué hago? ¿me desmonto o le doy mi cédula? no me esté poniendo una condición, de abogado, policía, lo que sea, que yo lo que soy, un simple ciudadano, que transito las calles, trabajando, y por eso, como no tengo nada que ocultar, no tengo que poner ni periodista, ni andar con una placa de prensa, nada de eso, nada de eso, porque aquí no hay ni ciudadanos, ah, ni ciudadanos, ¿ve? aquí hay ciudadanos, y una condición, te la puede dar la profesión, en un momento dado, pero no que hay que andar, de que abogado, notario público, prensa, nada de eso, entonces la policía, que está llamada, a mantener el orden, y que en los últimos meses, ha tenido, ha pasado a ser noticia, en todos los niveles, mala conducta, violación de derechos, ese tipo de cosas, y ahora, hasta pidiendo 200 pesos, para devolverle, un documento a un ciudadano, y se le olvida, que esto existe, a donde quiera, y cualquiera, te pone un teléfono, y que está llamando, y te está grabando, entonces, hay que andar derecho, y ese reto, que ha asumido, el presidente de la república, de sanear, y hacer una especie, de perestroika, en la policía nacional, hay que ayudarlo, hay que ayudarlo en eso, miren otro tema, así, pero mira, en ese mismo tema, no sé si tú viste, que también, un coronel, creo que el coronel de Dajabón, un comunicador, que fue a grabar, una escena de un crimen, de un hombre, que apareció muerto, por ahí, el coronel, parece que no le gustó, y le quitó el celular, y le dio una galleta, al comunicador, entonces, ni siquiera, oye bien, respetan el trabajo, de los ciudadanos, porque si un comunicador, va a la escena de un crimen, no importa, que esté la policía, que esté el ministerio público, todo lo contrario, lo que deben decirle, sí, venga, mire, guardando el protocolo, de que no pueda usted, eh, hacer fílmicas sensibles, hacer fílmicas sensibles, o, eh, hacer cosas que, violente, el levantamiento, de la escena del crimen, usted puede grabar, mejor, a mí me gustaría que usted lo grabe, para estar documentado, de lo que estamos haciendo aquí, pero no, el coronel le impedía, que grabara, le arrebató el teléfono, y le dio a trompar, entonces, ¿cómo podemos hacer? Entonces, ese coronel, ese coronel, debe ser llamado, hoy, asunto interno, porque, cuando estaba el general, Sarita, que lo pusieron en retiro, a destiempo, un hombre que conocía, de arriba abajo, la policía, y todo el apartamento investigativo, no solamente de la policía, sino del DNI, porque pasó por ahí también, lo ponen en retiro, a destiempo, ese, el general Sarita, cuando estaba en la inspectoría, de la policía, ahí, si usted no veía ruido, porque ese se investigaba, y castigaba, sancionaba al policía, que cometió una falta, no importa el policía, ni el rango que tuviera, podría ser un general, si cometió una falta, si violó la ley, órganos de la policía, y el reglamento, lo sancionaba, de acuerdo, a lo que indicaba, la propia ley, y lo ponen también en retiro, es decir, con un agente joven, con experiencia, con capacidad, y también lo meten en el saco, por eso que yo digo, al presidente, que no se deje, que no se deje confundir, en su buena fe ahora, aceptando lo que le lleven ahí, y firmando ese decreto, presidente, ojo visor, con eso yo, tú sabes que, eso pasa primero, por la consultoría jurídica, porque hay que ver, primero, quienes cumplen, no es de que un, cuando hay una violación, eso va, eso va a la inspectoría, que es la que tiene que hacer, yo creía que era el asunto de las pensiones, ah, no, 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 yo me refiero, a que la inspectoría de la policía, es aquella que está llamada, a investigar, a los policías, que han violado, a sus internos, y la inspectoría, son los organismos dentro de la policía, que tienen que sancionar, investigar y sancionar, de acuerdo a lo que dice la ley policial, y el reglamento policial, aquellos policías que violan, el reglamento y violan la ley, lo de esos que cogieron los 200 pesos, el coronel que le dio la galleta, al comunicador, el policía que mató el niño, y así sucesivamente, todo, no solamente eso, todo policía que viola la ley, el reglamento policial, o que haya cometido exceso, durante su ejercicio, van, hay la inspectoría, entonces, el inspector de hoy, que yo no lo conozco, pero veo como que no está, eh, haciendo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que se ponga en eso, que se ponga a hacer el trabajo que tiene, para el cual fue, fue designado. Así es, bueno presidente, usted tiene una gran tarea ahí, en eso de la policía nacional, que usted ha dicho, que va a cargar el costo político, para hacer la reforma de la policía nacional, yo lo creo así, aunque usted dijo, yo sé que no va a ser muy difícil, hay gente ahí boicoteando, y sé, de antemano, que cuando, llega el 27 de febrero, y fecha que generalmente, el presidente, o los gobiernos hacen cambio, siempre hay gente, que quiere exacerbar las cosas, eso siempre ha pasado, por lo tanto, no creo que sea la excepción ahora, pero, eso le da un parámetro a usted, para ver, quién está cumpliendo, quién lo está haciendo, como debe ser, y quién le está poniendo zancadillas, a eso, vamos a una pausa, y hay una cosa así, de todo el mundo, que hace uso de los micrófonos, el más defensor, de la policía soy yo, porque conozco a la policía, desde la entraña de la policía, porque tengo muchísimos amigos ahí, conozco a Ten, y soy amigo de los hermanos de Ten, de Ramón, y de Pedro, y conozco a Ten, y me solidaricé con él, cuando el problema, conozco a la policía, conozco a mucha gente en la policía, en la policía hay mucha gente buena, mucha gente seria, y mucha gente trabajadora, mucha gente comprometida con esa reforma, como te dije, pero también, tengo que decir las cosas que ocurren, cuando también ellos cometen exceso, y cuando cometen la falta, porque con esa crítica que les hago, también, ayudo al jefe de la policía, a poder corregir las cosas que están mal, a enmendar errores, que no crean que yo, es verdad, estoy en contra de Ten y de la gestión de Ten, no tengo a mi amigo, y le voy a defender su gestión, como lo he defendido, pero dentro de las normas establecidas, si usted comete un exceso, aunque sean amigos, tengo que decírselo. Así es señores, vamos a una pausa, no sin antes decirle que Agua Diva, es la que consumimos aquí, en Soberanía Popular, también, en Telerradio América, Agua Diva está en Santiago, para todas las provincias del Cibao, próximamente, en Santo Domingo, 809241, 1177, esa misma Agua Diva es, y Elodiva, para todos los eventos sociales, Agua Diva, calidad, incomparable, nos vemos en breve aquí, en Soberanía Popular. ¡Gracias!